El Distrito de Salud Pública de Machala llevó a cabo el lanzamiento oficial de la campaña puesta al día en el Centro de Salud Mabel Estupiñán. Hasta el 30 de noviembre se aplicarán a infantes desde los dos meses hasta los dos años de edad. En el Centro de Salud Mabel Estupiñán se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la campaña puesta al día, impulsada por el Ministerio de Salud Pública. Jorge García, director del Distrito de Salud Machala, explicó que el objetivo es completar o iniciar el esquema de vacunación en los infantes. Se van a administrar estas vacunas en todas las 17 unidades que integran el Distrito de Machala en la área urbana, urbano marginal y en sus parroquias. Y son 17 para prevenir 17 diferentes enfermedades, en 9 vacunas diferentes, 4 vacunas para los niños de 2 años a 2 meses hasta 1 año de edad, entre ellas la rotavirus, la antipolio, la petavalente y la demococo, y 5 vacunas más que contienen otra cantidad de biológicos para prevenir enfermedades de 1 año a 2 años. Por su parte, Marlena Ortega explicó cómo están organizados para cubrir cada zona de Machala. Ya tenemos en estas dos semanas, primero, visitar los centros de atención infantil. Podemos decir, CBB, CNH, todo lo que es guarderías privadas y guarderías públicas. Para las dos próximas semanas que vienen, vamos a realizarlos en centros móviles. Tenemos una brigada en centros móviles como son parques, iglesias, centros comerciales, donde hay agrupación de personas. Para luego realizar la vacunación casa a casa y de esta manera evitar que se nos vaya a quedar ni un solo niño con esquema incompleto. Los niños de 2 meses hasta 2 años de edad podrán acceder a esta campaña de vacunación, la cual finalizará el 30 de noviembre. Gracias. 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 Gracias.